Haciendo un recorrido por la semana, desde el día martes de la semana pasada, hemos tenido algunos hechos de poca relevancia, hurtos domiciliarios de la vía pública, como el hecho acontecido a la familia Arosa en el domicilio de calle Entre Ríos, la que sujeto masculino le sustrae una bicicleta de Mountain Bay, marca Jean, la que fue dejada en el espacio verde del domicilio, a donde hay cámaras de vigilancia, se pudo divisar la persona de un sujeto masculino, que está trabajando la gente de investigación y con el correspondiente acto judicial y puesto en conocimiento la fiscalía. Algunos accidentes de tránsito, de lesiones leves dentro de la ciudad, y tomando conocimiento extraoficialmente de algunos accidentes acontecidos el fin de semana sobre Ruta 13, de un vehículo volcado, que no tomó conocimiento de esta dependencia, ni se apersonó ningún lesionado causante de ese accidente. En lo que respecta a este accidente, donde hubo una víctima fatal entre Calchín y Sacanta, ¿estuvo trabajando la comisaría de aquí de la zona? Efectivamente, es jurisdicción de Calchín, de la zona 3 de esta departamental, donde sí, por causa de establecer un vehículo menor, colisiona de frente con un colectivo de la empresa El Porvenir, ocasionándole la muerte al conductor del vehículo menor, ciudadano oriundo de la localidad de Pilar, mayor de edad. Se iniciaron las actuaciones correspondientes y bueno, podría haber sido un accidente con mayores víctimas debido a la trascendencia del colectivo, pero gracias a Dios, por una maniobra del colectivero, pudieron salvaguardar la vida de estos ocupantes del colectivo. Bueno, frente a esto, es el caso de robo o hurto que se han presentado en Villa Rosario. ¿Se han hecho pedidos de allanamientos o se han hecho algunos allanamientos con respecto a esto? Sí, efectivamente, durante la semana cabe remarcar que recién se abrió la feria este martes pasado en Fiscalía, que bueno, que la gente de Fiscalía está un poquito retrasada con el tema de los sumarios y toman en conocimiento y observan los de mayor relevancia. Y bueno, están un poquito atrasados los órdenes de allanamiento, pero sí, efectivamente, se están solicitando allanamientos en cuanto a los hechos acontecidos de esta ciudad y a la espera de esa orden de allanamiento para poder esclarecer o recuperar los bienes sustraídos. ¿El fin de semana hubo espectáculos bailables? ¿Cómo se presentaron? Bueno, efectivamente, tuvimos la participación en la italiana del grupo Chipote, donde hubo una concurrencia aproximada de 1.100 personas, donde se desenvolvió con total normalidad el evento dentro del evento y también la ida y la salida de este concurrente. Tuvimos a un ciudadano de esta ciudad que se apersonó a las 6 de la mañana con el faltante de su rodado menor una motocicleta que dejé estacionada aproximadamente 3 de la mañana en calle San Juan, entre las calles 9 de Julio y Polito Rigoye. Y al salir del evento se da con que su motovehículo no se encontraba. Esta moto fue introducido en sumario con el correspondiente pedido de secuestro a las redes y fue habida en esta ciudad, en calle Independencia y casi Obispo Ferreira, aproximadamente 11 de la mañana, con algunas partes del rodado sustraídas como carburador, batería. ¿Casos de violencia familiar se presentaron? Como es común en esta ciudad, sí, hemos tenido algunos hechos de violencia de género con respecto a las imputaciones impartidas por directivas del Juzgado de Familia y Fiscalía debido a que ha habido lesiones y amenazas, pero no de gran relevancia, pero sí carácter de imputación que han sido ordenados y cumplimentados a la brevedad de puesta a la directiva. ¿Se van a intensificar lo que son patrullajes ahora con estos nuevos móviles que van a tener? Efectivamente, se van a ampliar los patrullajes, se van a dividir en cuadrantes la ciudad para que salgan todos los móviles a la calle, todos los recursos que hemos recibido de la provincia, como así también se va a llevar un relevamiento profundo de la zona rural que estaba negada de móviles. Bueno, así como hemos recibido un móvil picado para esa zona, se está implementando un patrullaje y relevamiento completo de la zona rural de Villa Rosario. Gracias.